¿Tú sabes lo que pasa cuando combinamos esta deliciosa birria de res con camarones? ¿O esta birria con tuétano? En La Divina, birria y cantina tienen la respuesta a estas interrogantes. Bienvenidos a Onde Comer. El concepto ronda en torno a la birria y algo para refrescar, además de distintos productos a la parrilla o ahumados. Sin duda, un sitio muy completo. Por la mañana, un desayuno que combina chilaquiles que pueden ser en salsa verde cremosa o roja, queso, birria, crema y un huevo estrellado. Estamos hablando de los birriaquiles, una interesante combinación que tendrás que probar. Más atrevido aún es este omelette. ¿Y cuál es su peculiaridad? Es que va relleno de birria, acompañado de chilaquiles en la salsa de tu preferencia y frijoles refritos. Una opción que está disponible todo el día es su tradicional birria de res, que también podrás pedir por kilo, para compartir con familia o amigos. Un toque distinto, es esa misma birria acompañada de camarones, una mezcla muy interesante que sabemos que disfrutarás. Los tuétanos La Divina son la especialidad de la casa. Combina su deliciosa birria con tuétano y bañado en consomé. En La Divina, todos los domingos son de baby bags, o costillitas de cerda ahumadas, bañadas en la salsa barbecue de la casa. Pide unos antojitos de birria, como son los sopes, tacos y burros. Para la entrada quedan perfectas las papas La Divina, que son una combinación de salchicha polaca, papas fritas, cebolla y pimientos morrones. También podrás pedir de su parrilla, como el ribeye o el vacío. Y también tienen churrasco. Deléitate con la chorrillana, un platillo de origen chileno que lleva una base de papas fritas naturales, pajitas de filete, cebolla y un huevo estrellado. La Divina, birra y cantina, está en Dolores del Río número 315, en la colonia Los Ángeles. Y si todo lo que viste te pareció divino, por favor apoya este video. Eso, nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Ando a Comer, nos vemos hasta la próxima.